Soy Lorena Loiza, Guardaparque. Voy a responder todas las preguntas de los chicos y las chicas. Los chicos y las chicas preguntan... ¿Qué hace un guardaparques? Los guardaparques somos los encargados de cuidar todos los parques nacionales que son como 50 en todo el mundo. ¿Cómo supiste lo que quería hacer? Soy guardaparque porque desde muy chiquita, y los invito a ustedes a que hagan lo mismo, fui de campamento toda mi vida. Todos los años me iba en los inviernos y en los veranos de campamento. Y yo quería que todo el año se pareciera a un campamento. Entonces busqué qué cosa podía hacer para vivir en la naturaleza. Y bueno, encontré ser guardaparque. ¿Qué es lo más divertido de tu trabajo? Para mí lo más divertido es levantarse y pensar qué aventura tendré hoy. Esto de tener la posibilidad de manejar una lancha, de subir un caballo, de andar en camioneta, de manejar el tractor, o caminar por lugares muy distintos todos los días. Imagínense que nosotros vivimos donde muchos eligen ir de vacaciones. ¿Qué es lo más difícil de ser guardaparque? Creo que lo más difícil es la etapa que estamos por ahí alejados de la familia y de los amigos. ¿Te asustaste alguna vez con un animal salvaje? Asustar, asustar, así no, pero ando con cuidado. Porque a veces en la naturaleza no se podemos encontrar con animales que aunque no nos quieran hacer daño, nos pueden hacer daño porque se pueden asustar de nosotros. ¿De qué animal salvaje te gustaría ser amiga? ¿Y por qué? En el destino que estoy sería amiga del ciervo de los pantanos porque es mi vecino, vivimos juntos. Pero es herbívoro. Entonces pensé en un yaguareté, que es un carnívoro, y pienso que me puede cuidar un poco mejor. Los chicos y las chicas preguntan.